El oriente medio es una región milenaria y turbulenta de grandes pasiones, aspiraciones y desilusiones. Desde estas tierras han surgido personajes con una impronta única muy poco estudiada al igual que la misma región. El personaje de hoy es para algunos un mártir defensor de la soberanía de los pueblos, para otros un tirano megalómano y oscuro. Luego de ser jefe absoluto de Irak por casi tres décadas, la muerte de Saddam Hussein en la horca en manos de potencias foráneas fue transmitida al resto del mundo. Su partido con él al mando encabezó un periodo de estabilidad y desarrollo económico sin precedentes en un Irak que se convertía en uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, para luego embarcarse en una guerra sangrienta contra Irán apoyado por los mismos poderes extranjeros que una década después lo derrocarían e invadirían a Irak con el argumento de unas inexistentes armas de destrucción masiva, trayendo más inestabilidad y caos a la región hasta el día de hoy, como veremos más adelante. Una de las figuras políticas más condenadas de nuestro tiempo, rodeada de leyendas y mitos fieles a su personalidad insurrecta e indómita, la historia de Saddam Hussein merece ser conocida por todos. Les habla Reynaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a apoyarnos en nuestro Patreon que pueden conseguir debajo de este video, así como darle me gusta a este video, compartir el material con sus amigos y dejar sus comentarios. Saddam Hussein llegó al mundo el 28 de abril de 1937 en una villa muy pobre a orillas del río Tigris, a 160 kilómetros de Bagdad, la capital del entonces reino de Irak. Su familia musulmana era de confesión sunita. En el Irak de entonces aproximadamente un tercio de los musulmanes eran sunitas y dos tercios de ellos eran chiítas. Su padre y su hermano fallecieron poco antes de su nacimiento, lo que sumió a su madre en una profunda depresión que la hizo dejar al joven Saddam al cuidado de su tío Jairalá Tulfa, un sunita devoto, profesor y oficial del ejército quien le inculcó muchas de sus ideas políticas anticoloniales, nacionalistas y anticomunistas. Irak es una región de historia milenaria, donde habría nacido la presuntamente primera civilización conocida con las ciudades sumerias en la antigua Mesopotamia. Fue centro de múltiples imperios y campo de batalla de imperios rivales y clanes tribales internos. Dominada la región por varios siglos por el imperio otomano, al finalizar la primera guerra mundial, el territorio queda bajo ocupación británica. Se proclama el reino de Irak con un monarca iraquí pro-británico y se anexiona Mosul al naciente estado iraquí tras conocerse su riqueza petrolífera. Trece años después, en 1932, el reino de Irak fue admitido como nación supuestamente soberana en la sociedad de las naciones, mientras los británicos mantenían presencia militar, gran influencia en el gobierno y el control de la industria petrolera, frente a lo cual fue creciendo un ya viejo nacionalismo árabe en Irak. Este es el Irak monárquico en el que nacería Saddam Hussein, periodo además marcado por constantes levantamientos y enfrentamientos por motivos políticos con tintes étnico-tribales, una región donde los conflictos políticos se dirimían y se siguen dirimiendo por medio de la fuerza. Es en uno de estos levantamientos en Irak, el golpe de estado nacionalista de 1941, en el que participó el tío de Saddam, Jairal Atulfa. Este golpe condujo a una nueva invasión británica que aplastó a los nacionalistas, restituyó la monarquía y dejó al tío de Hussein tras las rejas. Saddam, que en árabe significa el que se enfrenta, tuvo que volver a casa de su madre que se había casado con otro hombre con quien tuvo varios hijos que maltratarían y abusarían de Saddam, mientras se dedicaba a pastorear cabras y le negaban la posibilidad de formarse en una escuela. Igualmente era un niño muy sociable. A los 10 años Saddam huye de casa de su madre para regresar con su tío cuando este fue liberado. Este lo termina de encaminar en una carrera política que lo llevaría a convertirse en uno de los líderes más condenados de la historia contemporánea. Después de graduarse a duras penas de la escuela, se muda con su familia adoptiva a Bagdad, donde busca entrar sin éxito a la academia militar. El mundo académico y cultural de Bagdad en ese momento expiraba un fuerte sentimiento en contra de la intervención británica y estadounidense y contra la monarquía era aquí. Saddam se imbuye de esto y además se aleja de su tradición religiosa musulmana. Allí en 1957 se une al partido del renacimiento árabe socialista, conocido como el partido Baas, una organización de corte laico nacionalista y revolucionaria apegada al socialismo árabe, que no debe confundirse con el socialismo marxista occidental, pues éste no cree en la lucha de clases ni en la toma de los medios de producción. También el partido era creyente del panarabismo, la unión política de los distintos pueblos árabes del mundo. Partido pequeño para entonces, pero en pocos años pasaría a gobernar por más tiempo que cualquier otro. En 1958 un grupo de oficiales derrocan y ejecutan al rey Faisal II y a su familia e instalan en el poder al general Abdul Karim Qasim. Esto marca el fin de la monarquía en Irak y se declara la república bajo un gobierno de corte nacionalista y socialista árabe. El partido Baas empieza a cobrar notoriedad, en un principio siendo aliado clave de este nuevo gobierno, pero rápidamente se enemistan por diferencias sobre el panarabismo y el baasismo es ilegalizado. Saddam, un hombre de actitud feroz, fue encomendado por el partido baasista para efectuar un magnicidio. El 2 de octubre de 1959, un grupo en el que estaba Saddam intenta ametrallar al líder del gobierno iraquí, pero Hussein sale herido por un disparo. Condenado a muerte, decide huir y exiliarse en Siria durante varios años antes de trasladarse a Egipto. Mientras tanto sus cómplices fueron detenidos y ejecutados. En Siria es recibido por el creador del baasismo, Michel Aflac. De Siria parte a Egipto en febrero de 1960 hasta 1963, bajo la protección del presidente de Egipto, el famoso Gamal Abdel Nasser, gran impulsor del panarabismo y del socialismo árabe. Allí se casaría con su prima y primera esposa, quien le da a sus dos hijos varones, Uday y Kusay. En su estadía en Egipto sigue sus actividades políticas y cultiva un árbol de relaciones que le permite aprender de la experiencia de Gamal Abdel Nasser todo lo que pudo y deseoso exportar esas ideas a su Irak natal, la oportunidad y el poder se juntaron. Los militares basistas y nazeristas en el gobierno del general Abdul Karim Qasim lo derrocan en febrero de 1963 y ponen a la cabeza del gobierno de Irak a Abdul Salam Arif. Hassan al-Bakar, un alto miembro del partido Ba'az con vínculos familiares con Saddam, se convierte así en el vicepresidente y primer ministro de Irak. Saddam regresa al servicio del nuevo gobierno y Hassan al-Bakar lo nombra en un cargo donde demuestra habilidades de organización política, logrando así Saddam crear una organización de seguridad paramilitar bajo su control exclusivo, desarrollando actividades de inteligencia, seguridad interna y persecución de comunistas y otros disidentes. Pero menos de un año después, el recién presidente Abdul Salam purgaría de su gobierno a los mismos basistas que lo montaron en el poder, incluyendo a Hassan al-Bakar, el familiar de Saddam, que es despojado de su cargo. Saddam se mantuvo totalmente leal a al-Bakar por sus vínculos de sangre y es arrestado también. Dos años después logra escapar de prisión y pasa a la clandestinidad a organizar una milicia basista. En 1968, estas milicias de Saddam fueron clave en un golpe orquestado por su familiar basista Hassan al-Bakar, que depuso al presidente de Irak. Finalmente, el partido Bas llegaba solo al poder. Hassan al-Bakar es nombrado presidente y Saddam, quien se había ganado la confianza del partido, es nombrado vicepresidente de Irak y jefe del comando revolucionario basista. Decidido el basismo, esta vez a no volver a perder el poder, Saddam recibe la tarea de organizar el aparato de inteligencia y seguridad del nuevo régimen e inmediatamente manda al exilio a algunos altos mandos militares no basistas y comienza una política de persecución contra comunistas, monárquicos y otros grupos disidentes. Con 31 años de edad, Saddam ya estaba en la cúspide del poder iraquí y poco a poco fue haciéndose el líder de facto del país, aunque Hassan al-Bakar era el presidente nominal. El nuevo gobierno del que Saddam era el número dos, liderando labores tanto en política interna como externa, lleva adelante una campaña de alfabetización y educación masiva en Irak, siendo galardonado por la UNESCO. Se desarrolla un plan ambicioso de infraestructura, se aprueba una nueva constitución que conceda a la mujer el derecho al voto y el acceso a la propiedad y la educación, se mejora y extiende el sistema de salud universal y la red hospitalaria de Irak y se fomenta el desarrollo de la industria petrolera. Acompañado de esta política desarrollista, estaba una férrea política de control, vigilancia y persecución contra disidentes externos e internos, así como chiítas y kurdos, lo que le permite a Hussein consolidarse como el verdadero mandatario de facto y estabilizar al nuevo régimen. Asimismo empieza a incluir en el aparato estatal a miembros de su clan familiar de Tikri. En el centro de su estrategia política estaban los vastos yacimientos petrolíferos de Irak. Saddam es el principal impulsor en 1972 de la nacionalización de la compañía petrolera de Irak. Un año después, los precios del petróleo mundial se dispararon. Luego de la nacionalización petrolera, los ingresos petroleros de Irak se multiplicaron por 40 en menos de 10 años. Irak se convertía en uno de los principales exportadores de petróleo del mundo y el desarrollo económico del país mostraba índices sin precedentes. El gobierno de Al-Bakar y Hussein hacen un esfuerzo para diversificar la economía e implementan una campaña nacional para infraestructuras que logró grandes avances en construcción de carreteras, promoción minera y desarrollo de otras industrias. La campaña contribuyó a las industrias energéticas también. Se llevaba electricidad a casi todas las ciudades de Irak y muchas áreas rurales. Igualmente en 1972, cuando el basismo ya tenía cuatro años instalado en el poder, se firmó un tratado de cooperación y amistad con la Unión Soviética, a la par que se mantenía una complicada relación fluctuante con Siria, Irán y Egipto y una relación intransigente con Israel, a quien acusaban de sionista. Después de la crisis del petróleo de 1973, Francia cambia una política más pro-árabe y fue recompensada por Saddam con lazos más estrechos. Francia le provee de la infraestructura y el uranio para que Irak desarrolle su ambicioso programa de energía nuclear. El primer reactor nuclear iraquí fue nombrado por los franceses Osirak. Sin embargo, este reactor fue destruido el 7 de junio de 1981 por un ataque aéreo de Israel en medio de la guerra de Irak contra Irán, de la que hablaremos más adelante. Hussein y su partido siempre mantuvieron en mayor o menor medida una retórica contra Israel y el sionismo. Siendo Irak un estado sumamente clave en el equilibrio de fuerzas en el Oriente Medio, Israel no dejó de verlo como un actor muy incómodo a sus intereses, especialmente a partir de los años 90. Se presumen numerosas investigaciones que una de las principales causas de la última invasión de Estados Unidos Irak en el 2003 sería la protección de Israel, además de la salvaguarda del dólar como única moneda para la venta del petróleo. Pero sobre esto hablaremos más adelante. Regresando a los años 70, Saddam Hussein sigue ejerciendo labores de política interna y externa. Negocia con Irán un acuerdo que contenía concesiones iraquíes a Irán por disputas fronterizas. A cambio, Irán acordaba dejar de apoyar a los kurdos que eran opositores al gobierno de Saddam en Irak. Por los rápidos logros del gobierno durante los 70, en 1975 el gobernante español Francisco Franco le otorga a Saddam Hussein la distinción Isabel la Católica. En 1976 Saddam asciende a la posición de general en las Fuerzas Armadas Iraquíes. A medida que el enfermo y anciano Hassan Al-Bakar se volvía incapaz de ejecutar sus deberes como presidente, quedaba en la sombra del líder de facto, Saddam Hussein. Para 1979 corrieron informaciones de que el presidente Al-Bakar pensaba designar al presidente sirio, Hafez al-Assad, como su sucesor y así unificar a ambos países. Pero Saddam actuó para impedir esto y asegurar su control y obligó al enfermo Al-Bakar a renunciar el 16 de julio de 1979 para así asumir formalmente la presidencia. Se trató de la quinta mudanza en la primera poltrona del país en 21 años, pero la primera en la que no mediaron circunstancias dramáticas. Luego de ser nombrado presidente, Saddam Hussein convoca una asamblea de líderes del partido Baas el 22 de julio de 1979. Durante la asamblea, que ordenó grabar en video, Saddam afirmó haber encontrado una quinta columna dentro del partido Baas, acusados de apoyar al mandatario sirio en contra de los intereses iraquíes. Y obligó a uno de los implicados a leer una confesión de haberse involucrado en esta conspiración y a leer los nombres de los 68 conspiradores. A estos miembros se les retiró uno por uno de la habitación y se les detuvo. Después de leer la lista, Saddam felicitó a aquellos que aún estaban sentados en la habitación por su lealtad pasada y futura. Las personas arrestadas fueron juzgadas por traición y para el primero de agosto de 1979, cientos de miembros de alto rango del partido Baas habían sido ejecutados. Durante su gobierno, Saddam Hussein promovió una idea de nacionalismo étnico árabe iraquí. Un Irak fuerte en el que se exaltaba la antigua Mesopotamia. Llegó hasta el punto de hacer que su partido le publicase un árbol genealógico que lo vinculaba con Saladino, el rey babilonio Nabucodonosor y la familia del profeta Mahoma. La idolatría a la personalidad de Saddam se hizo omnipresente en la sociedad iraquí. Tenían miles de retratos, estatuas y murales con su imagen por todas las calles. A su vez, muy cerca dirá que el mismo año en que Saddam asume como presidente, la revolución islámica de 1979 en Irán, impulsada por el ayatola rujola jomeini, sustituyó la monarquía iraní por una república islámica de corte chiíta. Esta revolución iraní y su islamismo político fueron vistos por Estados Unidos e Israel como una gran amenaza a sus intereses en la región. Sumado a esto, Saddam temía que las influencias del chiísmo revolucionario iraní se propagaran entre su mayoritaria población chiíta en Irak. En convergencia con la política expansionista de Hussein y envalentonado por Estados Unidos y otras potencias con intereses en la región, Irak lanza una guerra contra Irán con el argumento de que Irán había negado darle a Irak una salida al mar. Irak contó con el apoyo logístico y armamento de Francia, Estados Unidos e incluso la Unión Soviética, así como el apoyo financiero de Kuwait y Arabia Saudita, quienes también se oponían a una expansión del fundamentalismo islámico de Irán. Aunque en este conflicto Estados Unidos también vendería secretamente armas sofisticadas Irán a través de Israel en el famoso escándalo Irán contra. Luego Estados Unidos atacó directamente objetivos clave de Irán para poner fin a la larga lucha. Esta guerra desató un duro conflicto bélico de 8 años en el que no hubo un ganador claro, ni hubo cambios en los acuerdos fronterizos que la desataron. Lo que sí hubo fue alrededor de un millón de muertos entre ambos bandos, un Irak e Irán diezmado social y económicamente y una revolución musulmana iraní bastante debilitada. Igualmente, en medio de la guerra, el gobierno de Hussein desató una campaña violenta contra las poblaciones kurdas, opuestas a su régimen y apoyadas por Irán, de la que los órganos internacionales denuncian más de 100.000 kurdos muertos en tres años y el uso de armas químicas por el régimen de Hussein. Armas químicas que fueron desarrolladas y usadas con el apoyo y aval de los Estados Unidos. Todo este tiempo, Saddam no fue un delincuente para los Estados Unidos, sino un aliado muy útil. Por otra parte, el final de la guerra con Irán sirvió para profundizar las tensiones latentes que había entre Irak y su rico vecino en Kuwait. Saddam empezó a instar a Kuwait a que suavizara las deudas que Irak había acumulado con Kuwait durante la guerra, alrededor de unos 30.000 millones de dólares. Pero Kuwait se negó. A su vez, Kuwait y Arabia Saudita estaban bombeando cantidades de petróleo por encima de lo estipulado en Lopeca, manteniendo así los precios del petróleo bajos cuando Irak necesitaba vender el crudo caro para pagar su enorme deuda y recuperar su economía. Pero igualmente se negaron a ceder. Por otra parte, Saddam había argumentado consistentemente que Kuwait era una parte histórica integral de Irak y que solo existía como un estado aparte por las interferencias del gobierno británico en su época, reafirmando una creencia que el nacionalismo iraquí apoyaba desde hace 50 años. Frente a este cuadro, Saddam consultó con la administración de Bush padre sus planes de invadir y anexionar Kuwait. Y la respuesta fue que Estados Unidos no se involucraría ni tenía compromisos con Kuwait ni se pondría del lado de ninguna parte. De esta forma, el 2 de agosto de 1990, el gobierno de Saddam Hussein invade Kuwait y posteriormente lo anexiona como la decimonovena provincia de Irak. En enero de 1991, contrario a lo dicho previamente, una coalición internacional dirigida por Estados Unidos declaró la guerra a Irak y con la operación tormenta del desierto, en pocas semanas obligaron a Irak a retirarse de Kuwait en lo que se conoció como la guerra del golfo, restaurándose así el emirato de Kuwait. Esta vez, la mayoría de los muertos entre militares y civiles fueron iraquíes, además de cientos de miles afectados por el uso de armas con uranio empobrecido por parte de Estados Unidos. Durante el conflicto, Irak también lanzó misiles a ciudades de Israel, una medida temeraria con el fin de darle un giro a la guerra y en respuesta a los ataques de Israel a Irak de 1981. Fue en los meses previos de esta llamada Guerra del Golfo cuando empezó la campaña en Occidente de demonización de Saddam Hussein, pasando de tratarlo como un aliado en la guerra contra Irán y los kurdos a representarlo ahora como la mayor amenaza de Medio Oriente. Luego de la derrota de Irak en 1991, el desafío de Saddam era mantenerse en el poder, lo cual logró sin abandonar su actitud desafiante, irreverente y soberanista. Como resultado de la guerra, se impusieron duras sanciones de Irak que pedían el desarme de dicho país, así como un fuerte embargo económico que solo empeoró más su ya trastocada economía. A su vez, su ejército había quedado diezmado y por razones geopolíticas, el ejército estadounidense no terminó también por tomar Bagdad. En 1992, aviones británicos y estadounidenses quemaron cultivos en Irak. Al año siguiente, con el argumento de que Irak presuntamente había planificado el asesinato de George Bush padre y de repetidas violaciones a las zonas de exclusión aérea, Bill Clinton ordena lanzar 23 misiles Tomahawk en la central de inteligencia de Bagdad. Para 1998, en pleno escándalo de Monica Lewinsky, Irak recibe nuevos bombardeos de Estados Unidos y el Reino Unido con el argumento de que Irak se negaba a cooperar con la ONU y por haber burlado las sanciones impuestas. Hussein en respuesta toma medidas que buscaban reemplazar el petrodólar por el euro en sus ventas y transacciones de petróleo. Y comete otras medidas que buscaban reducir la influencia estadounidense en Irak. En este periodo, en los años 90, luego de una tendencia secularista y laica, Saddam Hussein comienza a retratarse a sí mismo como un devoto musulmán en contra de los llamados traidores de la nación árabe. Se reintrodujeron elementos de la ley Sharia y la frase ritual Allahu Akbar, es decir, Allah es grande, escrita a mano por Saddam, se agregó a la bandera nacional. Saddam también encargó la producción de un corán de sangre escrito con 27 litros presuntamente de su propia sangre. Después de la guerra del golfo en los años 90, también la inestabilidad social y étnica entre los musulmanes chiítas, los kurdos y las unidades militares disidentes amenazaron la estabilidad del gobierno de Saddam. Se produjeron levantamientos en el norte kurdo y en las partes centrales y sur de Irak, pero todas fueron aplastadas por el gobierno. Tras la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, cuyos verdaderos responsables siguen siendo objeto de debate, la retórica de Estados Unidos contra Irak empezó a hacerse más hostil. Luego de constantes señalamientos de que Irak representaba una amenaza, dos años más tarde, una nueva coalición de países liderada por Estados Unidos y con apoyo clave de agentes de Israel, lanzarían una invasión a Irak el 20 de marzo del 2003. Con el argumento de que el gobierno iraquí poseía armas de destrucción masiva y que había colaborado además con las células supuestamente responsables de los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, ambas acusaciones resultaron ser falsas y jamás se demostraron. En medio del debate en Estados Unidos antes de la guerra que señalaba a Irak como una amenaza que debía ser neutralizada, el 10 de septiembre del 2002, el director ejecutivo de la Comisión de los Ataques del 11 de septiembre y consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Philip David Selicow, dijo, ¿Por qué Irak atacaría a los Estados Unidos o usaría armas nucleares contra nosotros? Les diré cuál creo que es la verdadera amenaza desde 1990. Es la amenaza contra Israel. Cierro comillas. Tan solo tres semanas después de la invasión, la coalición de Estados Unidos ocupó gran parte de Irak y la resistencia del debilitado ejército iraquí había colapsado o cambiado hacia tácticas guerrilleras. El 9 de abril del 2003, Bagdad cae bajo las fuerzas lideradas por Estados Unidos, marcando simbólicamente el derribo de la estatua del antiguo dictador. Pero ninguna pista fue encontrada sobre su paradero por varias semanas. En diversas ocasiones Saddam lanzó grabaciones de audio promoviendo la resistencia popular a su expulsión. Paralelamente se instalaba un gobierno provisional en Irak controlado por los Estados Unidos. En julio del 2003, sus hijos Uday y Kusay y su nieto Mustafa de 14 años mueren en un tiroteo de tres horas con fuerzas estadounidenses. El 13 de diciembre del 2003, en la operación Amanecer Rojo, Saddam fue capturado por fuerzas estadounidenses después de ser encontrado escondido en un agujero cerca de Tikrit, su pueblo natal. En 2005 inicia el juicio contra Saddam Hussein llevado a cabo por un tribunal en Irak en control estadounidense. Uno de los abogados de Hussein fue asesinado en Bagdad durante el proceso y otros tuvieron que huir amenazados. Sus cargos estaban asociados a los asesinatos realizados durante su mandato a kurdos, chiítas y otros líderes políticos, así como la invasión a Kuwait. Hussein se enfrentó al tribunal ante la acusación de la invasión de Kuwait diciendo, lo hice por el bien del pueblo de Irak, ¿cómo pueden ustedes defender a esos perros? El juez lo reprendió por su lenguaje y le recordó que estaba en una corte, pero Saddam miró a su alrededor con una media sonrisa y dijo, todo esto es un teatro, el verdadero criminal es Bush. Finalmente, Saddam Hussein fue condenado a morir en la horca. Al recibir la sentencia, Hussein pronunció repetidamente las siguientes palabras con el Corán en la mano, larga vida a Irak, larga vida a los iraquíes, Alá es más grande que los invasores, cierro comillas. Finalmente, es ahorcado el 30 de diciembre del año 2006. Tras su ejecución en aquella misma jornada, una cadena de atentados sacudió Bagdad dejando al menos 70 muertos, después de que el partido Ba'az pidiera a los iraquíes venganza por el asesinato del expresidente a manos de los invasores. Su cuerpo fue entregado a sus familiares para ser enterrado en su ciudad natal de Tikrit. A la postre no llegaría ni la democracia ni la estabilidad a la región, sino todo lo contrario. Desde la invasión, el país sufre una constante conflictividad política y social. La guerra de guerrillas contra el ejército norteamericano ha sido cruenta por parte de los variados grupos que se oponen a la ocupación. También se ha recrudecido el choque interno entre chiítas y sunitas, así como entre clanes tribales, hasta el borde de casi llegar a la guerra civil. Al igual que han proliferado grupos islamistas como el Estado Islámico, en donde se aglomeraron muchos de los viejos partidarios de Saddam. El gobierno proestadounidense establecido por la coalición invasora perdió gran parte del control del territorio a manos de milicias locales. Cientos de miles han muerto desde la ocupación y las condiciones de los iraquíes han empeorado a la par que Irán ha expandido su influencia en la región. Todo esto ha resultado en que aún persista un significativo culto a la figura de Saddam Hussein en Irak, visto como el hombre fuerte que devolvió Irak a su lugar predominante en la política internacional y como mártir de la invasión en una nación que ha sido colonia durante casi todo el siglo XX. Lo cierto es que su figura es mucho más multifacética, como estabilizador y desarrollista durante el mandato de Hassan al-Bakar, como guerrerista cruento y servicial a las potencias extranjeras durante los 10 años de guerra en las que entró Irak durante su mandato y como anticolonialista dispuesto a morir antes de ceder su territorio. Violento, sagaz y determinado, su impronta quedará grabada por mucho tiempo en el Medio Oriente. Les habló Reinaldo Carrillo, espero que les haya gustado este video. Por favor dejen sus comentarios, compartan el material, apóyanos dando su me gusta al video y dándole a la campana para que le lleguen las notificaciones. También síganos en nuestra cuenta de Instagram para ver más material complementario sobre nuestra historia. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.